Palabras de Friar, bienvenidos a Friar, bienvenidos a Friar, bienvenidos a Friar, bienvenidos una vez más a nosotros mujeres, en Friar, hace dos años comenzamos, aquí los puedo mencionar, no estamos tan poquitos que los puedo mencionar, con Oscar, con Pefeta, ustedes no estaban en el momento, con Seguro, con Pablo, y empezamos a venir poco a poco, en ese tiempo hubo la gente con lo mismo, en ese tiempo no íbamos a jugar, nadie dijo que queríamos jugar, Friar, bien, 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 bien ¡Gracias! M-K-X-N para... ¡Eso no existe! ¡Con eso no se juega! ¡Qué pena! ¡Apiverti! ¡Feliz cumpleaños para... ¡Apiverti! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No se essuksa! ¡associajaja! ¡Encorreale! ¡Eso no se quiere! Yo no es una Gran Nasdaq ¡Feliz cumpleaños para fer translates!